ay la que va a caer, agua para los carvos, la que va a caer, mira la negra esa que hay por ahí, ojo la que va a caer, pero yo estoy aquí con unos merenderos, que acabo de llegar a monasterio, no monasterio, sino monasterio, monasterio, bueno en verdad me he quedado un kilómetro para llegar, pero aquí a la entrada por el camino de Santiago, vía de la plata, he encontrado este pedazo de merendero y es que aquí ya me iba a explotar el corazón y las venas del cerebro, me me ha pegado un chungo aquí, porque fijaos, veis la autovía que se ve ahí atrás, no sé si se aprecia bien, veis como sube, por ahí, pues yo habría subido por lo menos 150 metros, cuesta arriba y eso ya estáis reventaditos, así que yo sabía que esto iba hasta aquí, porque lo estaba ya viendo en el GPS, ¿sabes? Para el pueblo, mira, ahí está la carretera principal, como estáis viendo, las casas del pueblo, los primeros están ahí, y yo hoy no tengo ganas de gastarme ni un puto duro en ningún albergue, porque desde que salí de Sevilla, he estado en dos albergues de pago y en unos gratuitos, he estado durmiendo, salí el día 3, en Guillena, en Guillena dormí en la calle, en Castilbranco de los Arroyos no lo ver que es gratuito, bueno, donativo, si querías dar algo lo daba, pero es del ayuntamiento y si querías dar algo lo daba, yo di, pero por dar algo, en Castilbranco de los Arroyos, al Madén de la Plata, me quedé arriba en la montaña, pero al día siguiente, como me emborraché y al final no andé, me quedé en el albergue también, al Madén de la Plata, no en el albergue, privado, 12 euros me costó, ayer, ese fue en el Madén de la Plata, el otro día, y ayer, el Real de la Jara, en el albergue municipal que cuesta 8 euritos, digo, ese sí está bien, si es de 8 euros para abajo está la cosa bastante bien, si son 5, si ya queda a ti mucho mejor, hombre, porque ya nos dejamos los peregrinos dinerillos en el pueblo, la cervecilla, el supermercado y esas cosas, pero hoy no tengo ganas, yo estaba buscando hoy un sitio para acampar, el compañero gallego ha salido más temprano que yo, yo he salido a las 9 de la mañana del albergue y cuando yo salí ya no estaba, yo creo que esa habrá salido por lo menos a las 8, yo creo que escuché una voz, pero yo estaba dormilado de, y ya se vería, a las 8 por ahí se fue me parece, total que ese a lo mejor está en el pueblo o ha acampado ahí más para adelante, yo ahora mismo como que no tengo ganas de bajar para el pueblo, a lo mejor después me da por ahí, es que son ahora mismo las 4, que tampoco es tan tarde, son las 4 de la tarde, pero lo que pasa es que, de día 8 de mayo, lo que pasa es que yo estoy cansadito y me voy a tomar aquí un poquito de agua, sabes, mira aquí hay un, como se diga, un vértice geodésico de esto que hay, el logotipo de España, el escudo de España, todas estas cosas como se diga, voy a ir enseñando esto porque a suerte es un rollo total que, que el pueblo está aquí, lo veis, esto es, eso es Monesterio, Monesterio es eso de ahí, no me equivoco, Monesterio, y para allá también, y aquí hay un cipote de estos de hormigón, en el escudo de aquí de España, y la flecha del camino de Santiago que indica que para allá, y aquí como un, uff, que más rollo, aquí está muerto alguien o qué, de flores, una cruz, unos escalones, unas velas, ya no me gusta tanto, pues si va a ver que espiritismo esas cosas de noche, bueno, me quedé el otro día en un sitio que daba más miedo, unas velas, yo lo que sé, lo que será esto, total, es que, es que, es que vaya rollo estoy soltando, ¿no? Bueno, que estoy aquí a un kilómetro, kilómetro y medio de Monesterio, lo que sea, ahí hay un polígono, a mí me pone el GPS que hay un kilómetro o trescientos metros por ahí, hasta esa calle para abajo, y llega, y hay un albergue y todo, y lo malo es que aquí no hay cerveza, a lo mejor descanso ahí, voy por la cerveza y después de la noche, sí, creo que es lo que voy a hacer, voy a descansar en la mijita, y ahora voy a bajar, y después subiré, a lo mejor, como está cerquita, para, para pillarme una cervecilla, un euro y un y pico de esto, de comida tengo ahí, cuando tomo algo tranquilito ahí, aquí, aquí está bien, aquí se coge uno el walkie, el walkie talqui, se pone a ver a que fui para a ver, tranquilito, bueno, aquí está, no tiene que llegar buena cobertura, dale, ahora voy a comentar, voy a hacer un buen DX, bueno, quiero ya que os he soltado, ¿no? a ver, que le gusten los vídeos que los vea, que no, pues ya está, suscribirse de todas maneras, ya que está ahí, no cuesta hasta acabado, te tenéis que hacer con el dedito así en la pantalla del movipi, o con el ratoncito, el que lo esté viendo desde el ordenador, es fácil coño, eso no pica ni nada, ahora mismo sé cómo se sienten los gorriones, porque los gorriones son libres, y vuelan ahí, ay gorrión, que te va a moar, mira, mira, mira cómo está de negro, ay, estoy con poca fuerza ahora para pegar la voz, ahhh, burro, ahhh..